Cuando yo te quiero Al conocer, algo nuevo en mi invención Al sentir tu calor, al sentir tu bendición Y hoy que estás en mí, y yo estoy en ti No quiero estar lejos de ti, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas Sé que tú me das fuerzas para vivir, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas Sé que tú me das fuerzas para seguir, Señor Música Cuando yo te conocí, algo nuevo me empezó Al sentir tu calor, al sentir tu bendición Y hoy que estás en mí, y yo estoy en ti No quiero estar lejos de ti, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas Sé que tú me das fuerzas para vivir, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas Sé que tú me das fuerzas para vivir, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas Sé que tú me das fuerzas para seguir, Señor Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas 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 Sé que tú me cuidas